¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente, para hacer este fan edit vamos a estar utilizando la aplicación que se llama Doom Me. Y es una aplicación que vuelve a caricatura las fotografías, así que si no sabes utilizarla o cómo descargarla o dónde descargarla, te invito a que veas mi anterior video. Aquí vamos a estar seleccionando un efecto, el que ustedes deseen. En este caso voy a estar seleccionando este y lo que tenemos que hacer es que vamos a seleccionar la fotografía que deseamos volver a una caricatura. Una vez seleccionada le picamos a esta flechita y ya se va a procesar nuestra imagen. Una vez esta aplicación termine de cargar, vamos a guardar la caricatura en nuestra galería. Una vez guardada en la galería entramos a la aplicación de Pizzart y nos vamos al apartado de fondos de colores. Aquí vamos a estar seleccionando un fondo color blanco. Una vez cargue deslizamos hasta donde dice agregar foto y nos vamos donde dice imágenes gratis, que es un buscador. Y aquí vamos a estar escribiendo lo que es papel periódico. Y vamos a estar buscando, aquí seleccionan el que guste, en este caso voy a estar seleccionando este. Le vamos a picar en añadir y lo expandimos en lo que es todo el cuadrado. Una vez quede así, picamos nuevamente en agregar foto y vamos a estar agregando ahora la foto de la caricatura. Vamos a entrar a las configuraciones y vamos donde dice recorte. Y le picamos en persona, esto nos va a seleccionar la persona y nos va a borrar el fondo. Una vez quede así le van a picar en guardar. Y se les va a agregar. Luego lo que van a hacer es que lo van a expandir al gusto. Una vez quede así, entramos al apartado de stickers. Y en el buscador vamos a escribir edit, así como están viendo. Y vamos a encontrar esta línea color negro, la vamos a seleccionar. La vamos a expandir un poco. Una vez quede así, la ubicamos más o menos aquí, de esta forma. Entramos nuevamente a stickers. Y ahora vamos a buscar lo que es 3D efecto. Deslizamos hasta encontrar este que es como una página. Lo expandimos. Lo giramos. Y lo ubicamos también al gusto. Como pueden ver, aquí se ve muy real, se ve muy bien. Solo queda ponerle una sombra. Así que deslizamos hasta donde dice sombra. Y ajustamos la posición. Una vez quede así, picamos fuera de la pantalla. Y nuevamente vamos a entrar a stickers. Aquí mismo en 3D efecto. Vamos a encontrar lo que es como una especie de mariposas. Ustedes las seleccionan. Y las ubican al gusto. También aquí mismo picamos en texto. Y ponemos uno. Le ponemos un trazo. Una sombra. Y lo ubicamos aquí. O como ustedes bien lo deseen. Picamos en la palomita en la parte superior para agregar todo. Por último entramos a FX. Y aquí en FX buscan un filtro que les guste. Yo en este caso en Residente tengo este que se llama 1991. Que lo hace ver increíble. Ustedes lo aplican. Espero y lo puedan poner en práctica. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!